Hola, mi nombre es Marcelo Fuentes. La música me ha acompañado desde mi adolescencia en adelante, permitiéndome expresar mis sentimientos, mis emociones, tanto en la composición como en la interpretación de grandes músicos de la trova. La mayor parte de mi vida he sido solista, pudiendo presentarme ya estando más maduro musicalmente, en diferentes locales y restaurantes, como El Roy Tequila, El Vagón, Bodeguita, Rincón Huachaca, entre otros El Democrático, El Vijo Iquiqueño, también formando dúos y pequeñas agrupaciones para realizar tributos como a Sui Géneris, Silvio Rodríguez. En mi último tiempo viviendo en Iquique, en el año 2017 pude realizar uno de mis anhelados sueños en la música. El lanzamiento de mi primer disco como cantautor, el disco llamado Ruta del Amor, el cual fue presentado en la Casa de la Cultura de Iquique. Urgente pienso en ti. Flor, vendrás desde el fondo del paso. Le Basketball Homero Noé 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 Gracias por ver el video.